El calor que hace en España guacho no es normal, o sea, tengo esto al número 3, el guachir al número 3 y estoy sudando que doy puto asco, pero tenemos al corral de Jimmy para alegrarnos esta tarde del domingo la derrota de San Johnny, Tongazo, Trueno, Soca, Sweet Pain en México vamos a ver estas noticias frescas que nos trae el corral de Jimmy ya lo sabéis que si lo habéis visto, verla conmigo de nuevo, si no, juntas de la mano por primera vez 3, 2, 1, let's fucking go gente, soy Jimmy y les doy la bienvenida al corral este domingo de noticias viene cargado con decisiones polémicas, eventos confirmados y participaciones muy épicas dale Jimmy así que vamos a empezar sí, 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 empezamos con las noticias de Jimmy, 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 corral, Jimmy, Jimmy, corral aunque ya les había dicho de manera no oficial acerca del evento 2 contra 2 de God Level finalmente lo acaban de anunciar de manera oficial ahora solo queda que anuncien la dupla de Woz con Teorema para poder ser feliz en agosto tendremos la internacional de Rapsodia en Bolivia los participantes confirmados hasta ahora son Sony, Ballester, James, Teorema y Kaiser el 23 de noviembre se viene Freedom, una nacional de España en donde se juegan 10.000 puntos de ascenso para el ranking de FMS los invitados especiales son Sweet Pain, Gazir y Tirpa la DEM va a realizar su primera competencia en escenario para despedir el año y como podemos ver en el Flyer será un evento con invitados internacionales de Argentina, Perú y México creo que es un evento que puede salir muy bien y quiero esperar para ver quiénes van a formar parte de esta competencia la Ghetto Dream se viene con todo y esta vez con una gira por distintas ciudades de México teniendo de invitados a Trueno, Sweet Pain, Teorema y Asesino realmente es una lista de competidores muy buena Asesino y Teorema no hace falta decirlo, siempre la rompen Trueno es prácticamente el flow del momento y sobre todo estoy contento de tener al ingenio de Sweet Pain que ha demostrado mucho en España se anunció una de las internacionales que más promete todo por su lista con selecciones muy variadas y participaciones frescas titanes del freestyle teniendo Asesino, Kacha, Jace, Dominic, Sonny, Stewart, Ballesté, Yarsi, Sarasocas, Lancer Lerical, Lobo Estepario y Necroz todo muy bien pero no sé si soy el único que piensa que a esa wea Perkin Culiaga o en Shetomare le falta algo Tirpa se coronó campeón de la regional de Street Warriors venciendo a Loy clasificando así a la final nacional finalmente Kacha podrá decir que es español y junto a Replik estarán haciendo batallas de exhibición en la final nacional de Beat Ground el 19 de octubre y esas y ven son los jueces confirmados para la final nacional de España la verdadera sorpresa que seguramente ya habrá cruzado todas las malditas redes sociales para cuando suba este video es que Dani es uno de los jueces confirmados para esta final nacional ya que es el campeón del último huevo en la ciudad de México y de esta forma consigue su puesto para la nacional de la Red Bull impresionante el hecho de que lleva 8 participaciones consecutivas desde 2012 en Perú el día de hoy se celebra la nacional de México ya había hablado de los participantes pero quiero decir dos cosas la más importante de todas Dominic no perdió el avión así que pueden estar tranquilos los jueces serán de toque Johnny Beltrán y Feli Dávalos ahora mi favorito para ganar es RC pienso que ha demostrado muchísimo y me encantaría que sea el representante para la final internacional así que así como hice con Hawker voy a poner un tweet y si RC se corona campeón nacional estaré sorteando 200 dólares entre todos los que le den RT alto el único requisito es tener Paypal porque será el método con el que te voy a dar el dinero en caso de que ganes RBS se coronó campeón de la internacional de Rapquicia tras vencer a Eros una competencia que dejó buenas rimas y también buenos memes y hablando de memes invitaron a varios participantes de la nacional de México al programa de hoy en donde Skyper, Loser, Lirical y el Lobo Estrepitario demostraron su habilidad a la hora de improvisar y no lo digo yo, lo dice el presentador Dominic, Skyper, Luna, Loser, Lirical, Lobo Estrepitario A ver, yo sé que no les podemos pedir mucho, pero ¿de verdad era tan difícil aprenderse los nombres? Miren esa cara de decepción de Lancer al momento en que le dicen Loser eso es prácticamente un insulto el punto aquí es que llegó a ser Johnny Beltrán para enfrentarse al oponente más difícil de toda su carrera Galilea Montijo la batería gira en torno a la palabra mala puntuando en formato FMS tenemos una clara réplica de 112 a 111 puntos con una ligera ventaja hacia Johnny pero hay un momento crucial en esta batalla en donde Johnny Beltrán demuestra que es un dios puro que no cae en las tentaciones un dios que controla sus miradas e impulsos por lo que le pongo un 4 en puesta en escena que desempata totalmente el resultado y aunque pensamos que el tongo de Yenkiwana Chuty no podría superarse el momento llegó de otro lado Dominic le partió su madre a Papo estamos conscientes de que si Dominic elimina a Rabder en la nacional de Red Bull podríamos decir que se chingó a dos Papos mexicanos en menos de 3 días un logro digno de salir en un desbloqueándolo ya sabíamos que Pangea volvería en 2020 la primera edición la tuvimos con el formato clásico de uno contra uno la segunda edición de este año fue de duplas ahora regresará con el formato de 3 contra 3 el viernes me quedé viendo un directo que hizo PyME en YouTube y estuvo dando un poco más de información la realidad es que quería descargar las partes importantes para ponerlas aquí pero el cabrón borró el directo así que eso les platico una de las cosas que dijo fue que los equipos van a ser combinados o sea no necesariamente serán compuestos por el mismo país y que de alguna manera la comunidad va a participar para la formación de los mismos lo cual suena muy interesante otra cosa es que van a ser un total de 16 equipos a diferencia de la God Level que solo contaba con 8 finalmente habló de que cada año se estarán rotando los formatos es decir en 2020 tendremos el 3 contra 3 después en 2021 volveremos con el clásico 1 vs 1 en 2022 regresa el 2 contra 2 y una vez más en 2023 el 3 contra 3 el evento con mejores críticas del mes de junio regresa el 1 de septiembre con su tercera edición recordemos que en la segunda jornada Hawker se coronó campeón en contra de Chiste MC que fue lo mejor del evento veamos con qué nos sorprenden esta vez Adesun se coronó campeón de la regional de Viral Music Festival y con esto ganó su cupo para la nacional Kingdom anuncia KDT y Dilema como otra de las duplas confirmadas para el evento recordemos que se realizará dentro de muy poco tiempo exactamente el 28 de julio y estamos en 2019 pero ya se están anunciando eventos del 2020 Dozer participará de visitante en la internacional de combatemática en Bolivia Mister Ego se corona campeón de la nacional de dragones del freestyle venciendo a Juan SNK y clasifica a la internacional de Perú para el 2020 la final internacional de supremacía MC está terminando de tomar forma ahora suma a Gassir y Dominic como invitados a la internacional en la que estarán compitiendo por el título este 25 de agosto es más que muy curiosa la manera en la que se está dividiendo la BDM por parte de Argentina ya habíamos hablado de que se hizo una BDM para mujeres en donde la ganadora obtendría un puesto para la nacional ahora se anuncia la BDM Junior donde el chico que consiga ganar también obtendrá un puesto para la nacional de BDM a continuación podemos ver el calendario de las regionales de BDM que se estarán realizando en México para finalmente el 28 de septiembre festejar la nacional conocida como la BDM Colt y así ver quién estará representando a México en la internacional la siguiente semana regresa la FMS México teniendo a Met M-Ciclopedia contra RC Joyker contra Jack Potencia contra Johnny Beltrán Stigma contra Lobo Estepario y la batalla más esperada de mi parte Asesino en Contra de Rap el 11 de agosto se viene la internacional de King of the Year contando con Ballesté y si, creo que no hace falta decirlo como los primeros confirmados la final internacional de la Red Bull se festejará en Madrid solo eso cuando estaba terminando de editar el video me di cuenta de que ya somos 400 mil en el corral así que muchísimas gracias más que por las suscripciones por todo el aguante que me dan con cada video sigo sin creerme la cantidad de apoyo que recibo así que, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias sin más, nos vemos dentro de unos días con el resumen épico de la FMS España que se celebró ayer y que probablemente fue una locura me voy a dormir que son las 4.27 de la mañana estoy muertísimo adiós adiós pues muchísimas gracias Jimmy por estas noticias curiosas realmente la mejor noticia de todo ha sido que la Red Bull Internacional se celebró a Madrid muchas gracias Jimmy será cabrón pero bueno con eso ya tenemos algo fresco de nuevo lo que me sorprende es que Dozer esté en una internacional en 2020 y Mr. Ego estará representando en Perú en Dragones de Freestyle lo demás fue el evento donde participa Sara Socas pinta muy pero que muy bien y Kingdom también muy pero que muy bien muchas gracias a todos por estar un día más aquí conmigo y sin más dilación hasta el siguiente vídeo mmm no